Muy de vez en cuando, pero si usted se viene a los mercados, con seguridad va a encontrar productos frescos a un muy buen precio. Este es el caso, estamos acá en el Mercado Dueñas y hoy vamos a cocinar unos camarones al papillot con vegetales. ¿Cuáles son los ingredientes? Le cuento, vamos a ocupar una libra de camarones medianos o jumbo si usted quiere, acá en el mercado encuentra muy buenos precios. Vamos a ocupar un pimiento rojo, vamos a ocupar un pimiento también amarillo, una cebolla morada, vamos a ocupar una zanahoria, 4 champiñones, 3 onzas de ron, sal, paprika, pimienta negra al gusto y eso es todo. Así que, camarones al papillot, ¡sale! Bueno y como le digo, acá en el sector de mariscos del Mercado Dueñas, usted puede encontrar todo lo que usted quiere. Estoy con mi estimado Frank, ya le dije, ¿verdad Frank? Una libra de camarones y usted sabe cómo me gusta. Sí, claro, aquí la tenemos ya a su orden. Eso, mire, se da cuenta y están bien manipulados, así que con confianza, véngase a los mercados. Ahora, ¿cuánto me ha costado toda la receta? Le voy a contar. La libra de camarones me cuesta 5 dólares, ¿verdad Frank? 5 dólares. Además, el pimiento rojo me cuesta 50 centavos, igual que el pimiento amarillo. También, si usted le quiere meter el elote, meta el elote y le cuesta lo mismo, 50 centavos. La cebolla morada le cuesta 35 centavos. Los champiñones le cuestan, prorrateado, 25 centavos. Y por último, la zanahoria le cuesta 25 centavos. Estamos haciendo un total de 8 dólares con 60 centavos para poder hacer una receta no solo rica, nutritiva, sino que además económica. Mi querido Frank Arevalo, y por supuesto, en esa oportunidad, en la cocina más deliciosa de la televisión, se viste de gana. Lorena, y por supuesto, Fátima, chicas. La muñeca de Hilo Vasco. Sí, y bien hecha. Y bien hecha. ¿Qué se siente tener a Hilo Vasco y Chalatenango aquí en esta cocina? Imagínese usted, ¿cuándo ha tenido dos lugares? Y el talento de Santa Ana aquí, mire, ¿qué más quieres, Frank? Soy de aquí, de la capital, así que bueno. Hoy vamos a hacer un papillot de camarones con vegetales. ¡Ay, qué rico! Si usted se da cuenta, cocinar es fácil, es rico, pero además tiene que ser nutritivo. Vimos la cápsula en el mercado. ¡Qué colorido! Es bien bonito, los mariscos súper frescos. Así que manos a la obra, vamos a decir los ingredientes, ya los conocemos algunos. Exactamente. Pero aquí están, mire, vamos a empezar. Primero, vamos a ocupar una cama de vegetales. Excelente. Estos son al gusto. ¿Saben ustedes que en el mercado pueden encontrar champiñones? Ah, mire, qué bien, están frescos. Y súper cómodos, me imagino. Sí, sí, sí. Antes era un poco más difícil poder encontrar este tipo de productos. Y ahora sí. Esta es una mezcla de aceite de oliva. Aquí estamos ocupando aceite de oliva, la cual vamos a poner acá. Tengo dos bandejas o dos láminas de papel aluminio. Y esto lo vamos a poner acá. Frank, pregunta, ¿el aceite es extra virgen o cualot? Buena pregunta. Ajá, pues sí, ¿verdad? Miren. Voy viendo, porque esto lo voy a hacer en mi casa. ¿Es extra virgen? ¿Cómo? Dice, ¿es extra virgen, virgen o medio virgen? No, es que fíjense que la pregunta sí es bien válida. Es válida. Porque la mayoría de las personas creen que el aceite de oliva no se puede cocinar, ¿verdad? Ahora, el aceite de oliva extra virgen es tan puro, porque no ha tenido mayor prensaje a la hora de hacerlo, entonces se puede comer en una ensalada. El aceite de oliva virgen, ese sí ya se puede cocinar, no hay problema. Entonces vamos a poner ahí. Todo, todo, cada uno de los ingredientes va a pasar por el aceite. Doctor, mamba. Sí, dice. Clarísimo. Vamos a poner. Y este baño, digamos, como de aceite que va a tener, le va a dar como esa cremosidad, esa acidosidad, me imagino ya cuando esté terminada la receta, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a ponerlo. Para ponerlo en el papel aluminio y si no están bien humectados de aceite, se nos van a pegar. Ah. Y nos va a quedar partidos. También es importante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el papel aluminio tiene dos caras. Una es más brillante que la otra. Es cierto, ¿cómo diferenciar eso, Fran? Fran, ¿por qué yo lo hago al revés? Yo también. Normalmente, creemos que como se va, cuando se tapa, se va a poner. Yo digo, quiero que se vea lo brilloso. Ajá, es cierto. Pero es así, la forma correcta como lo ha puesto el chef. Sí. Ok, lo brilloso va adentro. 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 Y lo no brilloso por fuera. Exactamente así. Lo que pasa es que lo hacemos para que lo brillante quede afuera y se nos mire bonito, pero realmente lo bonito tiene que ser que nos quede bien cocinado, que tenga un revestimiento adecuado de aluminio. Qué importante dato que nos acaba de compartir hoy. Frank, también me gusta cómo ha combinado. Bueno, sí. Tiene mucho color la receta. La mezcla de los... Llama a la atención. Sí, llama mucho la atención. La verdad que sí. Perfecto para este jueves. Uh, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Entonces, vean, vegetales al gusto, ¿verdad? Sí es importante que estén, como le digo, debidamente humectados. Ahora vamos a poner... Ay, qué delicioso esto, Fran. Los pimientos. Hay mucha gente que sí que está tomando en cuenta. Este es mi tipo de cocina, mire, qué rico. Ahora, esto lo puede hacer usted hacer en el grill, lo puede hacer en el horno. Puede hacer que alguien haya que me diga, mire, pero yo no tengo un horno. Lo puede hacer en una barbacoa, como va a estar cerrado. Entonces, va a poner acá los camarones, ¿verdad? Los camarones ya están desvenados, ya están limpios. Y finalmente, vamos a poner un poco de sal. Ah, perdón. Eso. Mi parte favorita. Un poquito, ¿verdad? Y pimienta. Vamos a poner pimienta blanca, porque estamos hablando de vegetales. Vamos a poner un poco de paprika para ponerle también un poco de sabor. Entonces, ahora, aquí sí les voy a pedir que me ayuden. Ustedes van a hacer como un tamal, ¿sí? Con las dos. Por eso estoy ocupando. Como son bastantes vegetales, son dos láminas de papel aluminio. Vamos a empezar a cerrarlo. Y finalmente, lo que vamos a hacer es a poner un poco de ron. Este se va a consumir. ¿Qué es lo? Se va a consumir. Carita Miranda, saludos. Ya, gracias. Y esto se va. Déjame, déjame. Háganlo ustedes. ¿Qué me ayuda, Frank? Mi querido Frank, doña Vilma Miranda, que es la querida madre de nuestra chica Oe, también le manda saludos. Como un tamalito se vuelve, ¿verdad, Frank? A esta hora de la mañana. Un saludo, doña Vilma. Gracias, Oye, por confiarnos aquí a su hija y que nos toman unas muy buenas fotos. Y que se recupere pronto, doña Vilmita. ¿Es así o lo hago así? No, ahí está bien. Solamente acuérdense que vamos a poner el ron. Ah, no lo cierro. ¿El que va a poner? No por completo. Ah, ok. No por completo. Hay mucha gente que siempre habla que si le va a poner un licor que no va a quedar mal. No, ahorita al ponerlo en calor. ¿Es una onza o menos? Dos onzas. Ah, dos onzas. Y por ejemplo, las personas que no quieren colocar algún licor puede ser vinagre. No. No, porque el vinagre es amargo. ¿Sabes qué es la diferencia entre amargo y amargado? No, no, es cierto. Amargo y amargado. Cuando a usted le digan, es que sos bien amargado, el amargado es el vinagre. Si es lo que ya está, es una fruta por lo general que se ha putrefactado. Ajá, ¿cómo no? Putrefacta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, ya se pudrió. Está putrefacta. Y entonces, de ahí esto, espero que es bastante fuerte. Vaya, mire. El amargo es un sabor diferenciado como el café. ¿Cómo no? Ah. Entonces, ¿cómo les gusta el café a ustedes? Amargo. Y caliente, porque helado no es un café. Exacto. Ya tenemos acá. Mira qué bonito nos quedó. Le quedó súper bien. Felicíteme. No, no. Tanto hacer pescado con esta técnica. Entonces, vean. Ahora, acá yo ya lo tengo en el horno. Y es tan importante temperatura y tiempo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerlo 25 minutos a 40 minutos. Ustedes van a ir viendo. Pero porque estamos hablando de diferentes estructuras. Ajá. Lo vamos a poner a 300 grados. Ok. Y ya está. Acá, como lo he dejado abierto y lo he hecho para que ustedes lo vean, lo vamos a poner con cuidado. Si tiene usted una bandeja, hágalo mejor en bandeja que en rejía. Excelente. Porque la rejía puede hacer que se ensucia. Entonces, ya lo tengo acá. Ok. ¿Está el pato? Lo vamos a abrir. Mire, qué espectáculo. Que. Que vea usted. Mire. Y el aroma, delicioso. Entonces, si usted quiere tener algo diferente para, para. Qué bueno. Como un, una guarnición. Altura, altura. ¿Verdad? Eso. Muy bien. ¡Lori! Ay, ya puedo, ya puedo. ¿Cómo se siente mi niña de estar compartiendo con mi querido Frank Areval? Ay, súper súper contenta. Ya aprendí varios datos por parte de Frank. Por supuesto, voy a hacer esta receta este fin de semana. Mire, y le voy a tomar foto cuando la haga, incluida la felicitación. La felicitación, es cierto. A la chef. Ah, pero si usted el público, las quieren ver bailar con Arevalo, arriba de cumbia. ¡Dele uno en gordo, sabor! ¡Brrrr! ¡Eso! Amerita esta canción para esta receta. ¿Ven ustedes qué cosa más rica? ¡Qué rico! ¡Muene rico, mi querido Frank! ¡Qué cierto! ¡Uh! Tiene carbohidratos, es riquísimo. Para las personas que se cuidan mucho, es una muy buena opción de jueves. Excelente. ¡Más excelente! Qué bueno que Frank siempre piense en todo. Cada detalle. Buenísimo. Y me alegre que le haya gustado a usted. ¿Dónde lo encuentran? En la página de Facebook de Oren Salud. Profesional, mi querido Frank. No hay donde perderse. ¡Pausa! ¡Eso! ¡Ya regresamos! ¡Pausa! ¡Vaya!